En el siguiente video hablaré de una película muy antigua, pero bastante interesante. La primera vez que la vi la alquilé en video. La película se llama House, o Una casa alucinante. Esta película trata sobre un escritor de novelas de terror que es muy famoso, según vemos en el film, algo así como Stephen King. El escritor sufre de estrés postraumático. Luchó en Vietnam, además pierde a su hijo en esa casa en extrañas circunstancias, y también a su tía, que fue quien lo crió tras fallecer su madre. Su tío también muere haciendo pesca submarina. Eso nos cuentan en la película. Su tía se ahorca al principio de la película, y esto nos recuerda a la carta del tarot, El Colgado. En un tarot francés, de comienzo del siglo XVIII, esta lámina no se llama El Ahorcado, sino La Prudencia. Que es precisamente lo que le va a decir El Espectro. El Espectro de su tía nos recuerda al espectro del Rey Hamlet, de Shakespeare, que se muestra al principio del cuento y revela una información crucial al protagonista. El Espectro le dice que la casa lo sabe todo acerca de él, y que se marche mientras pueda, porque lo va a terminar engañando. La casa utiliza los miedos de las personas que la habitan en su contra. Cuanto mayor es el miedo, más grande la manifestación. Algo muy similar al libro de Stephen King, ESO, o IT, en inglés. En el cual Pennywise se alimenta del miedo de sus víctimas y utiliza los temores de cada individuo en su contra. Vemos prácticamente lo mismo que el libro ESO. Mientras Roger escribe su libro, tiene recuerdos traumáticos, y estos lo obligan a detener su escritura. Cuanto más traumático ese recuerdo, más grande va a ser la manifestación terrorífica de la casa. Entre la arquitectura de la casa, un dato interesante es el piso de esta, que es el clásico ajedrezado amazónico, como los pisos de una logia, que representa el suelo del templo del Rey Salomón. Este pavimentado blanco y negro simboliza el bien y el mal, acorde a los credos egipcios. Es la guerra entre el día y la noche. La escalera de la casa tiene connotaciones mazónicas y simbólicas. Esta escalera es el medio de unión de los diversos planos psíquicos. Hay una correspondencia también entre la casa y el cuerpo humano. La casa en sí misma representa el elemento femenino del universo. En el sueño del escritor aparece una tumba en la cual está jugando su hijo y sale una mano debajo de la tierra. El simbolismo de la mano está relacionado con la muerte. Aparece también otra mano en la película, la de la bruja, que agarra un niño de una vecina que le dejan a su cuidado. Vemos siempre la conexión entre el simbolismo del niño y de la mano. La mano del sueño de Roger hace alusión a los muertos saliendo de sus tumbas. En la playa de Punta del Este también vemos una mano saliendo de la playa. En la película Titanic, cuando vemos la escena del auto en la cual están Jack y Rose juntos, vemos la mano de la protagonista sobre el vidrio del auto, quizá una indicación de la muerte próxima del protagonista. La palabra manifestación tiene la misma raíz que mano. Lo manifestado es lo que puede ser cogido por la mano. La mano también tiene un valor mágico. El vecino de Roger es un gordo muy entrometido. Cree que Roger está loco. El personaje de Roger es en realidad una representación de la carta del tarot el loco, que vemos en un montón de películas de Hollywood. Roger es como el príncipe Hamlet de Shakespeare. Parece estar loco para los que desconocen la información crucial. Para los profanos, que viven puertas afuera del templo. Un dato interesante se nos revela en el funeral, en el cual un señor le dice a Roger que su tía no estaba loca y que era una muy buena mujer. La primera vez que la casa ataca a Roger, hace que la mandíbula de un pelo muerda y le lastima un dedo. Él toma la sangre de ese dedo y la bebe, esto en sí es todo un simbolismo, ¿no? Y enseguida el espectro de la tía hace lo posible por llamar la atención de Roger y llevarlo al cuarto donde murió para poder advertirle sobre la casa. El espectro de la tía trata de salvar la vida de Roger desde el primer momento. También, gracias a una pintura de la tía, logra saber dónde está oculto su hijo en esa casa, en el espejo del botiquín de primeros auxilios en su cuarto de baño. Kubrick también usaba este simbolismo del baño en partes importantes de sus películas. En la pintura de la tía también se ve como abrir el portal del armario cuando el reloj marca las 12. El valor numerológico del último libro de Roger posee el número 88, mismo número que vemos en películas como Volver al futuro, que es la velocidad a la que viaja el auto en el tiempo, y en numerosas películas. También tenemos al número 13 en la película. A los 13 minutos de la película aparece la piscina, que es donde desaparece el hijo del protagonista, y es una especie de portal hacia otro mundo. El agua también se considera como un símbolo del útero, y como tal es un emblema de la natalidad y la fecundidad. Todas las criaturas del agua, incluidos los peces, son aspectos de la fertilidad y el poder de la deidad femenina. También vemos peces que cobran vida. Aparece también un pez espada que revive y está colgado en la pared. El pez espada es conocido comúnmente como el gladiador. De allí el epiteto de su nombre científico, gladius, debido a la forma de su cuerpo y a la similitud de su pico con una espada, gladius en latín, el cual utiliza como arma tanto para atacar a sus presas como para defenderse de sus depredadores naturales. En el pez también vemos el simbolismo de un ojo. Ese ojo del pez no tiene párpados, nunca se cierran, y siempre está alerta el pez, el ojo que todo lo ve. Tradiciones paganas reconocen la pesca como un símbolo femenino de la fertilidad, y es un atributo también de la diosa. Los peces aprovechan las corrientes o nadan en su contra. Así nos enseñan que, de igual manera, a veces debemos fluir con los acontecimientos y otras veces resistir y nadar contra el corriente. El amigo del escritor que muere en la guerra se llama Big Ben. Es el nombre con el que se conoce a la gran campana de reloj situada en el lado noroeste del palacio de Westminster. El reloj y la campana se asocian al dios Cronos, a Saturno. Este reloj está en la sede del Parlamento del Reino Unido, en Londres. Las campanas tienen un gran poder espiritual según numerosas tradiciones. La torre de Big Ben es un ícono cultural británico, ya que es uno de los símbolos más prominentes del Reino Unido, que se lo conoce al Reino Unido comúnmente como la Unión Jack. Otra imagen mística de las campanas es su relación también con el Día del Juicio. Vemos a Ben durante la guerra llevando en su casco el logo de la calavera y los huesos, que es el logo de una sociedad secreta que es la Skulambongs, en inglés calaveras y huesos. La carta 13, el tarot, es un esqueleto y es precisamente como vemos a Ben cuando vuelve de la muerte a atormentar a Roger y a su hijo. Precisamente cuando el reloj, Cronos, Saturno, marca las 12, campanadas, una obra mágica ocultista, es cuando al abrir el armario se abre una especie de portal a otro mundo, donde aparece el monstruo de la guerra. Un monstruo formado por los cuerpos de soldados muertos en la guerra que intentan atacar a Roger. Los portales a otra dimensión aparecen en varias películas y series, como por ejemplo en Stargate, como en la película de Hugo de Warcraft que abre en un portal, como en la casa de varios alquimistas famosos en las que vemos puertas que no dan a nada, incrustadas en las paredes. En el castillo Pitamilio, por ejemplo, vemos puertas pegadas a la pared que no dan a nada. Otro personaje que aparece en la película es una bruja vestida de púrpura que es el color de la realeza. Este color se encuentra entre el rojo y el azul, entre los dos pilares de la masonería. Esta bruja ataca al protagonista e intenta engañar a Roger, haciéndole creer que mató a su mujer con una escopeta. Roger logra al final matar a esa bruja y la entierra en el jardín. Lo interesante es que un perro desentierra una mano de la bruja y se la lleva. Yo creo que este simbolismo está puesto a propósito y esto nos señala una clara conexión entre esta bruja y el perro. Esta bruja no es otra que una representación de Isis, la diosa que se le asocia con la constelación del Can Mayor y la estrella más brillante del cielo, que es Sirio. La primera vez que aparece la bruja lo hace sobre el piso mosaico mazónico. El policía que fue al baño ve un cuadro de una mujer que está desnuda y está siendo atacada por herramientas de jardinería. Esto es precisamente como termina muriendo la bruja. También vemos dos niños monstruos que se roban al niño de la vecina y esto nos recuerda a la gemela de la película Resplandor de Kubrick. Cuando el protagonista deja de tener miedo de alimentar a la casa con su miedo, logra vencerla. Lo mismo que vemos en la película ESO, o IT en inglés. En IT, para lograr vencer al payaso, los perdedores tienen que abandonar su miedo. El nombre del payaso Pennywise nos da el clásico repetido hasta alcanzar su número 13, del billete de un dólar. La suma total del nombre da 130, el cero potencia al número 13. Es un payaso en inglés, Clone, que da 67, 6 más 7 igual 13. La casa, como el payaso ESO, busca a los seres más vulnerables, que son los niños. En este caso, al hijo del escritor y al hijo de la vecina. Toda la película es una metáfora amazónica. El escritor se perfecciona a sí mismo a lo largo de toda la película, enfrentando y superando sus miedos y traumas. El último miedo que supera es darle muerte a su amigo Big Ben, algo que no pudo hacer en Vietnam, y por eso tiene esa necesidad de escribir ese libro para superar el trauma de la guerra. Luego de superado todos sus traumas, se transforman lo que los mazones llaman una piedra cúbica, y recupera a su familia y a su hijo. Por último, las personas que escriben esta clase de películas saben muy bien el simbolismo que utilizan. Como nos dice Pike, considerar los símbolos como algo trivial y banal es un error que es tremendo, es solo propio de los mediocres. En la Biblia tenemos una pista que nos dice, Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, suscríbanse y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!